Yo creo que es una mala opción, estás convencido del libre albedrío, porque al creer esto, las personas que creen así, se imaginan que pueden hacer lo que quieren, y en base a eso toman decisiones que después las circunstancias le van demostrando que tiene que hacer un esfuerzo impresionante para poder cumplir con aquello que prometió, o que de lo contrario tiene que soportar castigos muy penosos. Por ejemplo, una persona puede decir, bueno, voy a tomar un préstamo hipotecario, y bien, la persona compra una casa a crédito con una garantía hipotecaria, con lo cual, en el momento en que se suscribe todos los papeles con el banco, que el banco le entrega el dinero y cosas por el estilo, se asumen una enormidad de compromisos que vienen acompañados de las correspondientes amenazas ante el caso de incumplimiento. Entonces, la persona cuando está leyendo eso y dice, sí, mire que si usted no paga, lo vamos a echar a la calle, para que usted y su familia se vayan a vivir al intemperie. No se da cuenta de lo que le están diciendo, le parece que son palabras sueltas, porque como cree que hace lo que quiere, como cree en el libre albedrío, imagínate, bueno, estas son las amenazas que andan por ahí, para gente que no soy yo, a mí no me va a pasar. ¿Por qué cree en el libre albedrío? Porque está convencido que toma las decisiones y va y viene y sube y baja, compra, vende, hace lo que quiere. No es así. Porque el deseo, la voluntad, la necesidad, una cantidad de cosas, son ajenas a la responsabilidad humana. Son los órganos que a su vez responden a la naturaleza, al clima, vaya uno a saber a qué factores que se desconocen por completo. Y uno termina tomando decisiones que no logra entender. Cuando los cuatro años de haber contratado aquel préstamo a 20 años, dice, pero yo no quiero vivir acá. Yo me siento muy mal. Entonces tiene que encontrar alguna fórmula para ver de qué manera deshace aquella decisión que tomó hace cuatro años cuando creía que hacía lo que se le antojaba. Claro que hoy, cuatro años después, va a seguir pensando lo mismo a pesar de que se quede sin la casa. Pero le va a dar alguna otra explicación, porque parecería ser que todos los que creen en el libre albedrío necesitan creer en eso.